Esta semana en Cuadriga, el drama de la deuda, Grecia Mala, buena la UE. Los jefes de gobierno de la UE sostienen que desean salvar a Grecia. Pero el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se siente extorsionado por Europa. Dice que el programa de ahorro de la UE destruirá la economía griega e incluso la democracia. Tsipras desea que el pueblo se pronuncie y decida entre él y las medidas de ahorro de la UE. Cuadriga la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Silvia Cabrera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Bueno, ha sido una semana de incertidumbre para Europa por toda la situación que acabamos de ver de Grecia. El país está sumido en un corralito con el segundo rescate europeo vencido. Y en situación de impago frente al Fondo Monetario Internacional, el 5 de julio va a ser el referéndum. Los griegos van a tener que decidir si aceptan o no la propuesta de los acreedores. Y ya todo el mundo espera lo peor y es que Grecia salga de la zona euro. De todo esto vamos a hablar hoy con nuestros siguientes invitados. Roland Pichla, periodista alemán, trabaja como corresponsal de temas económicos para el diario Stuttgart Zeitung. Roland opina que Europa ha perdido la confianza en Grecia. Rosalía Sánchez Gutiérrez, periodista española, corresponsal en Berlín, de la radio española COPE y del periódico El Mundo. Rosalía asegura que Europa no debe ceder ante el chantaje del gobierno de Atenas. Carlos González, periodista mexicano, trabaja como corresponsal del Centro Alemán de Información. Carlos opina que tarde o temprano Grecia debe dejar la eurozona. Perdón, los acreedores no tienen voluntad de negociar. Bueno, bienvenidos todos a nuestro programa con este tema tan interesante que es Grecia. En los últimos minutos nos llegan informaciones todo el tiempo de la situación de Grecia y de las negociaciones con los acreedores. Esta semana hemos visto, por ejemplo, que el viernes Alexis Tsipras se paró de la mesa de las negociaciones y dijo o llamó a un referéndum esta semana. Sin embargo, apoya la propuesta de los acreedores, pero llama a votar por el no en el referéndum. ¿Cómo se entiende, Roland, esta situación de Grecia, esta actitud del gobierno de Alexis Tsipras? El ministro de Finanzas alemán dice que es una actitud irresponsable. ¿Es así? La frustración en el gobierno alemán es total, porque tenemos que ver el viernes pasado Tsipras participó en el cumbre de los jefes de estados de Europa y todo estaba bien planificado para el sábado que los ministros de Hacienda preparen el segundo programa, el resto del segundo programa de rescate para Grecia. Y de golpe surgió esa idea de Tsipras, de anunciar ese referéndum, lo que nadie sabía en el otro grupo y nadie de los jefes de los estados. Y por eso ahora se ve como una falta de confianza hacia Grecia, que hace meses uno está tratando de buscar una solución con Atenas y se siente un poco engañado por Atenas. Y creo que es el punto clave, porque el ministro Schäuble en estos días ha dicho que la razón más importante que no podemos llegar a un acuerdo es la falta de confianza. Carlos Tsipras volvió a pedir al pueblo griego que voten el domingo por el no, lo acabamos de decir. ¿Defiende un futuro no hipotecado para los griegos o realmente crees tú también que es irresponsable? Yo creo, bueno, hemos visto en los últimos días una verdadera tragedia griega donde no existen creo que buenos ni malos. En el sentido de Tsipras, aunque no es santo de mi devoción, yo no estoy de acuerdo en que haya casi como un niño impulsivo propuesto el referéndum. También estoy de acuerdo con que es, como lo observan muchos analistas, un tipo con medidas, un estadista con medidas populistas y demás. Y el referéndum mismo tiene esa carga populista. Pero desde mi punto de vista, al menos lo veo como un vehículo de algo inminente, que es volver a poner sobre la mesa dos hechos fundamentales. Uno, que Grecia no puede pagar. Y otra, que las fórmulas que se le han impuesto desde la UBE hasta ahora no han funcionado. Así que se vuelve a poner todo, la carta se vuelve a abrir y una de las posibilidades que pudiesen existir es que salga del euro en un momento para poder aliviar sus deudas. Bueno, eso es todo lo que están temiendo aquí, Rosalía. Vamos a hablar de la posición de Europa. ¿Ha sido inflexible Europa y los acreedores ante la situación que está ocurriendo ahora en Grecia? Bueno, yo creo que es injusto decir que Europa ha sido inflexible cuando el mismo Cipras ha presentado una propuesta que difería en muy poco la misma propuesta que Europa le había ofrecido y que la había rechazado 24-48 horas antes. Creo que Europa ha sido tremendamente flexible manteniendo un segundo rescate cuando desde 2011-2013 ya era perfectamente claro, como decías hace un momento, que Grecia va a tener muy difícil para pagar. Y aún así se le ha seguido prestando dinero. Eso es un gran acto de solidaridad y de flexibilidad. Lo que ocurre es que Europa se ha encontrado con una... A mí no me gusta hablar de buenos y malos en esta historia porque una valoración moral no nos lleva a nada. Estamos hablando sobre todo de cifras, pero sí que creo que se puede hablar sobre todo en las últimas semanas de una posición de deslealtad por parte del gobierno Cipras, que es lo que está terminando de irritar a Europa y que quizá ha jugado contra Grecia en estas últimas horas. Pero yo creo que podemos descartar de momento, vamos a ver qué pasa una salida de Grecia del euro. Yo creo que es más fácil ahora mismo que Cipras salga del gobierno de Atenas a que Grecia salga del euro. ¿Pero tú crees que ya los líderes europeos no tienen más paciencia con respecto a Grecia o realmente van a esperar los resultados del referéndum y allí todo va a cambiar? ¿Que van a esperar los resultados del referéndum? Por supuesto, no habrá movimiento de ficha europeo hasta después de que hayan votado los griegos. Pero no es que hayan perdido la paciencia con Grecia, han perdido la paciencia con Cipras y ahí hay un matiz diferente. Bueno, las negociaciones por ahora se ven cuadradas, se ven, perdón, que no han llegado a ningún acuerdo. ¿Qué ibas a decir tú, perdón? Yo quería agregar eso a lo que dijo el ministro de Finanzas, Schäuble. Él dijo que a mí me da lástima la gente de Grecia. Por supuesto. Como sufre, ¿no? Aunque Schäuble, el ministro, es una de las personas duras en ese conflicto, pero creo que tenemos que ver que Europa al final va a ayudar a Grecia por compasión de la gente que vive ahí, pero no con ese gobierno o por lo menos con el gobierno tiene que tener otra actitud. Eso va a ser la condición. Lo que ocurre es que si hablamos de los griegos, que realmente la situación por la que están pasando es dramática y no es de ahora, llevan años ya en una situación realmente muy dura económica, pensemos que si hablamos de la dureza de los recortes, ojo, la dureza de los recortes hasta ahora va a ser una anécdota en comparación con la dureza de los recortes que van a sufrir unos si Grecia sale del euro. Ese desastre va a ser tremendo. Dos, si no hay un tercer paquete de rescate o aunque no pase nada más, solo veamos que los griegos llevan ya días con un corralito en el que solo pueden sacar 60 euros del cajero automático. Ese es un auténtico recorte. Todo demás, todo lo que se está reprochando a Europa que impone recortes, admitiendo su dureza y admitiendo lo mal que lo están pasando muchos ciudadanos, eso se pone por delante, pero no es nada en comparación con lo que va a venir si realmente se rompe ese vínculo de Grecia con la Unión Europea. Antes de hablar del futuro de Grecia, vamos a ver inmediatamente las declaraciones de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea al respecto. Esto no es una partida de póker. No hay uno que gane y otro que pierda. O ganamos todos o perdemos todos. Por eso estoy extremadamente apesadumbrado y triste sobre el espectáculo que dio Europa el sábado pasado. En una noche, una sola noche, nuestra conciencia europea se vio sacudida. La buena voluntad parece haberse desvanecido. Carlos, para los líderes europeos, ¿se trata de un sí o no a favor de quedarse o no en la zona euro? Sí, bueno, yo creo que a partir del domingo veremos dos escenarios. Si triunfa el sí, probablemente se creen, Chipras deja el gobierno. Yo, en cualquier caso, creo que Chipras no dura, gane el sí o no en el próximo referéndum. Pero vamos a suponer que gane el sí, se crea un gobierno de unidad entre los griegos y se vuelve a hablar sobre la reestructuración de la deuda y demás. Con lo que, insisto, se gana un poco de tiempo. Yo creo que la discusión con respecto a la salida del euro, quizá no con ese gobierno siguiente, quizá ni siquiera con el otro. Pero en algún momento dado, si no hay un desarrollo económico que no veo factible de momento en Grecia, se va a poner nuevamente sobre la mesa esa discusión. Sigamos con el referéndum, Roland. ¿Qué significa realmente este referéndum para Grecia y también para Europa? Es una situación caótica, ¿no? Porque el gobierno en Grecia dice que necesitan el sí para después negociar con más fuerza con Europa. Chipras está llamando a su pueblo que voten el sí, el no, perdón, el no al programa de rescate para después negociar más fuerte con Europa. Europa dice el contrario. Europa dice que si el pueblo en Grecia vota con no a los programas, entonces sería una decisión sobre el euro. Entonces tenemos dos opiniones distintas sobre el sentido de ese referéndum. Mi opinión es que el referéndum no es lo esencial. Tenemos que ver la situación actual, como es una economía en un estado dramática. La gente no recibe más dinero en los cajeros automáticos. Las empresas van a tener problemas de funcionar con el tiempo. Esos son los problemas que tiene que solucionar el gobierno greco. Rosalía, ¿cómo llegó Grecia a esta situación tan grave que le está dibujando en este momento? Bueno, pues hay una parte de irresponsabilidad. Quizá también hay una parte de culpa que debe asumir la Unión Europea. Es decir, Grecia, en resumidas cuentas, tenía que haberse preparado mucho antes, tenía que haber entrado mucho antes en lo que supone la disciplina fiscal del euro y la disciplina fiscal europea para llegar a este punto un poco más preparada. Y eso no se cumplió. Digamos que la Unión Europea, de alguna forma, ha sido un poco demasiado flexible hace años con lo que estaba pasando en Grecia. Claro, llega la crisis y pone las cartas sobre la mesa, pone lo que de verdad hay. Y Grecia se ha dejado llevar por un mensaje populista que la ha arrastrado al desastre. Cipras ha estado jugando con algo que en mayor o menor medida todos los gobiernos europeos han hecho en algún momento, que es un doble mensaje. Yo en Bruselas digo algo, pero yo en mi casa lo cuento de forma que lo pueda vender mejor. Esto de una u otra manera, todos los gobiernos europeos han jugado un poco a esto. Pero Cipras lo ha llevado al extremo. Es decir, es que está dando mensajes completamente diferentes. Es que ofrece una propuesta a la que está pidiendo un no en un referéndum. Entonces, es un absurdo. El referéndum en sí, la pregunta que se realiza es un absurdo porque habla de una negociación que ya ni siquiera está sobre la mesa. Claro, además es ambigua, ¿no? Porque pone a la gente, le cuestiona con respecto a si quieren o no quitar estas leyes punitivas, digamos, nuevamente la austeridad y no si quieren o no seguir perteneciendo a la eurozona o al euro. El 70% de la gente no quiere estas medidas de austeridad pero quiere seguir permaneciendo en la eurozona y en el euro. ¿Tiene la intención, Cipras, realmente de cambiar la situación en Grecia o es solamente populismo como habla Rosalía? No, creo que tenemos que decir también algo al favor de Cipras, ¿no? Él tiene la idea que con esos programas de rescate no hay un futuro de Grecia, ¿no? Esa es su idea desde las elecciones, ¿no? Antes de la propaganda de las elecciones. Y el problema es que él sigue todavía con esas elecciones, ¿no? Con esa atitud de elecciones y ahora es el jefe del gobierno, tenía que actuar en otra manera. Y creo que él ve que con esas obligaciones que tiene Grecia no hay mucho futuro, pero hay que decir que los estados del euro bajaron muchos los intereses, bajaron muchos los pagos de vuelta a Grecia durante los próximos cinco o seis años. Entonces, Grecia tendría una forma de buscar un camino en los próximos años. ¿Por qué Grecia no ha implementado las medidas necesarias para salir de esta crisis, por ejemplo, como lo hizo Portugal o Irlanda? Bueno, eso es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Porque vemos ciertos éxitos en España, vemos éxitos en Irlandia, como habló. ¿Y por qué en Grecia no funcionó? En Grecia se vio el año pasado un crecimiento pequeño, pero era un crecimiento de la economía, ¿no? Pero era muy lento, el desempleo todavía es muy alto. El diagnóstico es que el sistema de Grecia tendría que renovar completamente. Dicen, por ejemplo, de los impuestos, no hay oficinas que pueden cobrar los impuestos. De eso estamos hablando hace cinco años y también es un fallo del FMI que no puso las recetas de solucionar esos problemas, pero también es un fallo del gobierno de Grecia de no afrontar esos problemas. Y en esta cuestión de saneación de la economía creo que volvería al tema del euro, porque ciertamente otros países que han tenido problemas pero no están sujetos a esta moneda única, lo que hacen es implementar medidas de austeridad pero al mismo tiempo devaluar su moneda. Eso permite que las exportaciones sean más competitivas, crezca el mercado interno, la gente consuma más productos del país en vez de extranjeros y crezca el producto interno bruto. Grecia no tiene esa posibilidad. Esta semana, Rosalía, Grecia pasó a una situación de impago con el FMI, le debe al organismo 1.500 millones de euros. Esto viene a agravar aún más la crisis. ¿Qué significa esto para Grecia y los griegos? Primero, un desprestigio muy difícil de revertir. Segundo, una quiebra total financiera. Es decir, Grecia, ese poquito, esos 60 euros que está dando al día en el cajero automático que no dan para vivir pero que dan como para que la economía se mantenga de aquella manera en pie, los está sacando del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo mantiene un poco bajo la mesa porque ya no hay legalidad para mantener ese programa, un programa de crédito de urgencia a los bancos griegos que se llama ELA, por las siglas del programa en inglés, y que está fijando un tope en 89.000 millones de euros. Y el Banco Central Europeo, un poco por cuenta y riesgo de Mario Draghi, mantiene en activo ese programa cuando no hay, digamos, bueno, a ver qué pasa en el referéndum, a ver unos días más, digamos, Mario Draghi no quiere ser quien firme la quiebra total de Grecia. Pero eso es lo que mantiene, o sea, lo que permite que los bancos griegos ya ni siquiera abran la puerta, pongan dinero limitado en los cajeros. Pero hay una cosa que me gustaría, que estabais comentando y me parece muy interesante, la no posibilidad de devaluar la moneda. Es cierto, cuando estamos ya en el euro no podemos devaluar nuestra moneda, pero ¿qué han hecho el resto de países? Devaluar salarios, devaluar precios de los servicios. En el caso de mi país, por ejemplo, los salarios en los últimos cinco años se han devaluado una media del 30%. Igual pasa con los precios. Hay una posibilidad de devaluación que, sin embargo, Grecia de alguna forma no quiere afrontar. Y hay otro problema en su economía muy grave que es la corrupción. Es decir, esos dos factores unidos, no devaluación y corrupción, el hecho de que no se desenquiste ese problema, es lo que está impidiendo que se lleven a cabo las reformas necesarias y que la economía griega empiece a funcionar en un proceso que va a ser largo, no se va a arreglar de uno para otro. Pero no se puede decir que las recetas no han funcionado si realmente han sido bloqueadas por esos dos motivos, porque los griegos no se han prestado a devaluar el manto y la corrupción. Aunque hay que decir una cosa sobre Grecia, los griegos también bajaron los suelos. En un 30, 40%, las jubilaciones se fueron reducidas. De cortes sociales, educación... Pero aún hoy, después de esas reducciones, si tú miras las pensiones de jubilación de los griegos en relación al PIB per cápita, son mucho más altas que en España, desde luego, más altas que en Alemania. Sí, el problema es que también entran con 55 años todavía a la jubilación. Pero hay que ver eso, que hicieron ciertas partes, pero no siguieron constantemente con ese programa. Y eso creo que es la diferencia con España, que empezó con esto y quedó duro en ese programa hasta ahora y completó las reformas. Y eso Grecia no hizo. Y la economía de España es mucho más diversificada también que la griega. Bueno, lo cierto es que hay posiciones encontradas. El gobierno acusa a los acreedores de imponer medidas muy restringidas, que llevan al pueblo griego a caer en esta crisis en la que estamos viendo. Sin embargo, los acreedores, el Eurogrupo sobre todo, habla de compromisos, que Grecia no hizo lo que debía de hacer, lo que estaba acordado. Veamos el siguiente reportaje. De camino al trabajo, en moto y sin corbata. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, no concede mucha importancia a la etiqueta. A ojos de muchos políticos en Bruselas, el primer ministro, Alexis Tsipras y compañía, no son más que unos provocadores que de forma egoísta y diletante conducen a su pueblo al abismo y de paso amenazan a toda la UE. ¿Pero es justa esta valoración? Algunos economistas de renombre se muestran partidarios del Ejecutivo griego. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, por ejemplo, reprocha a la UE una sandez monstruosa. Hace ya tiempo que exige el fin de la política de ahorro. La austeridad, dice, destruiría el crecimiento en Grecia. Los rebeldes griegos han conseguido alterar los cauces establecidos de la política. ¿Tiene su lado positivo que traigan aires nuevos a Bruselas? Rosalía, ¿aires nuevos a Bruselas o significa que un Grecia, un golpe duro para Europa? Bueno, primero debemos esperar el desenlace para ver esto, ¿no? Y que vientos nuevos en Bruselas pueden ser muy refrescantes también es cierto, ¿no? Lo que pasa es que todo esto debe de articularse en torno a unos principios de respeto a nuestros propios compromisos y respeto a nuestras propias normas. Es decir, aquí lo que está pasando es algo muy sencillo para que todos nos entiendan. Lo que está ocurriendo es una relación entre vecinos, incluso amigos. Uno de nuestros vecinos se ha visto una situación económicamente muy comprometida y ha venido a pedir un préstamo a los demás. Ojo que ha venido a pedir un préstamo porque ya no le daban, ya no conseguía dinero en los mercados o porque se lo daban a unos precios tan desorbitados que era imposible, ¿no? Entonces ha venido a los vecinos a pedir dinero y los vecinos lo que le han dicho es te vamos a prestar, te vamos a prestar a un precio muchísimo más bajo que el precio de mercado pero mira cómo está tu economía, gastas mucho más de lo que ganas entonces así nunca nos lo vas a poder devolver, vamos a poner unas condiciones vas a cambiar un poco tu modo de vida para en un futuro lejano, todos sabemos que muy lejano poder quizá pagar y Grecia se ha comprometido a hacer ese cambio de vida se le ha prestado el dinero y Grecia no ha cambiado de vida y no solo no ha cambiado de vida sino que además ha votado después a un gobierno que en campaña electoral ha dicho nosotros no vamos a pagar lo que debemos eso es lo que está ocurriendo en Europa y eso es lo que irrita tanto en Bruselas podemos hablar de aire fresco, podemos hablar de cambio de política podemos hablar de que esta política de rescates debe articularse de otra manera es posible hablar de todo Bruselas pero desde una base de confianza mutua de compromiso y de respeto a las normas que nosotros mismos nos ponemos pero la verdad es que Grecia también ha hecho bastantes recortes y lo que creo que todos estamos de acuerdo es que pase lo que pase los que van a pagar los platos rotos será otra vez la gente, el ciudadano de Ape los millonarios griegos ya sacaron su dinero de allí hace mucho tiempo eso estamos creo que todos de acuerdo y en este sentido volviendo a tu analogía a lo que voy es si a este amigo nuestro le damos una receta le imponemos de alguna manera una receta a cambio de prestarle algo y lleva cinco años enfermo y le estamos dando la misma medicina no valdría la pena pensar que quizá se le podría dar otra receta que funcionase mejor ¿Como cuál por ejemplo? En este sentido por ejemplo si mi cuerpo está enfermo y se me da esta medicina tanto tiempo, cinco años no funciona voy a tomar otra que sería en este caso dejar el euro probablemente me sienta mucho peor probablemente pueda morir pero al menos yo estoy decidiendo tomar otra opción porque tal vez sea mi salvación, no lo sé Roland, ¿estás de acuerdo que debería tomar otra opción Grecia? Creo que no, creo que la pregunta es ¿Cómo hago las reformas? Y es parte del drama de Grecia porque por ejemplo el tema de los impuestos ¿Por qué los millonarios en Grecia todavía no pagan impuestos? El gobierno nuevo de Alexis Tsipras está hace seis meses en el gobierno y no hay una ley que obliga a los millonarios de Grecia a pagar impuestos lo mismo pasa con la IVA, las cajas en las islas el sistema de cobrar impuestos en Grecia es totalmente en un estado del tercer mundo un economista en estos días dijo Grecia no es un caso para el Fondo Monetario Internacional sino es para el Banco Mundial que es para los países pobres normalmente tendría que hacer estructuras fundamentalmente y empezar con ese programa y es el drama que no empezó todavía Por no hablar de la necesidad de por ejemplo de invertir tanto en seguridad, en armamentos y demás es algo que no ha recortado tampoco Grecia Pero sobre todo debemos diferenciar si estamos hablando de salir del euro como nueva receta bien, hablemos de salir del euro pero es que parece que estamos hablando de que políticas de austeridad o como alternativa salir del euro no, 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 no si Grecia sale del euro ahí la política de austeridad sí que va a ser ni siquiera política va a ser la austeridad radical hay propuestas interesantes sobre la mesa el Instituto IFO por ejemplo tiene una propuesta, un diseño de una moneda digital que en cuestión de pocas semanas se podría imprimir incluso que sería una especie de moneda paralela temporal hasta que la economía griega saliese un poco adelante y pudiese volver al euro dejándole siempre la puerta abierta de vuelta al euro en el momento en el que haya una moneda paralela solo de uso interno Grecia queda inhabilitada para por ejemplo importar porque ahí sí que se va a producir la devaluación de un día para otro en cuestión de unas horas está devaluado cuando decimos que no va a poder importar estamos diciendo cosas tan serias como que Grecia no podría comprar medicamentos como la que la Unión Europea en un acto más allá de solidaridad tendría que regalar medicamentos a Grecia para mantener abiertos los centros médicos los hospitales, los quirófanos por no hablar de toda una serie de gastos sociales que quedarían eliminados bueno hay muchos expertos que dicen que el gran problema de Grecia es haber entrado en la zona euro ya estamos hablando de hace mucho tiempo atrás y entró con un engaño hay que olvidar eso porque falsificó las estatísticas para aprobar esa prueba de entrar al euro y claro con ese engaño empezó la historia del euro para ellos y vivían en los años 2000 hasta 2009 de lleno el consumo interno subió vivían en las espaldas del resto de Europa yo diría y ahora pagan la factura para eso y ahora tendrían que cambiar ese sistema porque el gran trama también es que Grecia no tiene una industria para exportación como mencionaste que importan muchos productos como medicamentos hasta productos para alimentos alimentos básicos están importando y por eso creo que la solución no sería salir del euro porque eso va a ser cada vez más caro para ellos sino encontrar una solución dentro del sistema de euro ¿Le está pasando factura, Rosalía? ¿Europa le está pasando factura a los griegos por haber entrado con las cuentas maquilladas a la zona euro? No, yo creo que Europa está pagando la factura de haber gestionado una entrada un poco desordenada de Grecia al euro yo creo que hay técnicos que se están arrepintiendo en este momento pero bueno, fustigándose en la espalda por haber dejado pasar unas cuentas que se ha demostrado después que era muy fácil verificar que eso no era así y tendrá consecuencias jamás la Unión Europea en su historia me atrevo a decir que volverá a dejar entrar un país al euro con ese, bueno, dejamos pasar y poco a poco esto será yo creo que esto ya se acabó y que a partir de ahora los países que aspiren a entrar si es que vuelve a haber países que aspiren a entrar con ese entusiasmo bueno, se mirarán mucho más al detalle las cuentas dos artículos esta semana que llamaron la atención del mundo entero, creo yo que son los dos premios Nobel de Economía del 2008 Paul Krugman y Josef Stiglitz Josef Stiglitz habla, bueno, los dos están de acuerdo en que los griegos voten que no y que salgan definitivamente de la zona euro pero Stiglitz habla de que esto es una lucha más allá de la economía más allá de las cifras, es una lucha política y simplemente lo que quieren es acabar con la izquierda en Grecia ¿tú qué opinas Rosalía? Bueno, creo que naturalmente hay una dimensión política del problema y podemos hablar de ella pero fundamentalmente son cifras estos dos economistas son señores que ganan muchísimo dinero y que no van a tener problemas de suministro de medicamentos en los próximos años entonces desde esa posición es muy fácil decir que aquí de lo que se trata es que se quiere acabar con la izquierda en Grecia Mira, España ha prestado 26.000 millones de euros a Grecia en el último paquete de rescate haciendo gruesas cuentas porque eso nunca es exactamente así pero simplificando mucho cada español ha puesto 2.500 euros a Grecia ¿bien? Pues, ¿quién es el español que da sus 2.500 y no los quiere de vuelta? Que levante la mano ¿Tú qué opinas, Ron? Hay que ver que antes con el gobierno socialista de Papandrea o con Samaras que era conservador también el Euro Club, la zona euro negoció fuerte no hay una rebajación para los conservadores o un plus para los socialistas eso no creo porque hay que ver que el primer paso después del gobierno de Alexis Tsipras la eurozona prolongó el programa de rescate hacia otros dos meses para darle tiempo de organizar el Estado para hacer un plan entonces hay mucho y también hay mucha paciencia tenemos que ver hace seis meses estamos negociando toda Europa está negociando con Europa los ministros de Hacienda los últimos diez días estuvieron cinco veces en Bruselas horas, noches, negociando solo con el problema de Grecia hay que ver también los límites porque esos ministros tienen que hacer otros temas también y el mundo de Europa se está concentrando en un país como Grecia y eso no se puede ver en un Estado prolongado eso no tiene futuro porque hay otras cosas para hacer quizás que son más importantes Carlos, tú hablas de que definitivamente en algún momento Grecia tiene que dejar la eurozona que no debería bueno, debería dejar el euro el eurozona digamos, salir de la Comunidad Europea no tendría que ser algo automático un poco va a la mano en cuanto a las dimensiones más allá de las económicas de las que hablabas ahorita en tu pregunta que en cualquier caso a la Unión Europea no le conviene ver cómo un referéndum se puede convertir en una herramienta de negociación sobre todo por países que tienen otros problemas también económicos que podrían ver que por allí podrían llegar al chantaje o lo que sea o partidos como Podemos o el Frente Nacional en Francia incluso salir de la zona euro dejar de pagar a los acreedores ¿cuáles serían las consecuencias para otros países por ejemplo como España que tú lo has tocado anteriormente? sí, habría consecuencias económicas naturalmente porque ahí hay un impago que hay que cubrir y en España pues no estamos muy sobrados ahora mismo de dinero y habría consecuencias políticas es decir, hay partidos políticos que están en la línea de la coalición de Siriza esperando a ver qué pasa ahí manteniendo una posición todavía un poco ambigua en el momento en que Siriza obtuviese un triunfo de algún tipo digamos obtuviese una rentabilidad de ese plante a los compromisos que previamente ha adquirido el Estado griego naturalmente es muy previsible que siguiese en ese camino por ahora se mantienen en un nivel hablamos de Podemos pues la última declaración de Podemos es nosotros no pondríamos en riesgo la pertenencia de España al euro pero dejemos pasar y si vemos que Siriza obtiene un beneficio de ese plante yo estoy segura de que habría partidos pongo el ejemplo de España Podemos que irían por ese mismo camino porque ha demostrado que lleva a alguna parte Roland ¿tú crees realmente que Tsipras quiere avanzar en esta negociación con los acreedores o realmente está ya listo a salirse de la zona euro? Creo que Tsipras no tiene un plan es la razón ¿no? porque actúa así como actúa él desesperadamente busca una solución de no romper con sus promesas para las elecciones y ahora tiene ese referéndum para ganar algunos días pero detrás no hay un programa y creo que la intención no es de salir del euro y hay que decir también quizás aparte de las cifras y de la economía eso sería también para Europa un paso atrás ¿no? porque hay que ver quizás desde el punto chino o desde el punto de Estados Unidos Europa siempre era unidas unido ¿no? y si una vez se rompe la cadena es un paso atrás por muchos años porque Europa pierde un poco esa imagen y también el poder ¿no? si un miembro sale tan fácilmente si un miembro cualquiera saltase sería una gran pérdida y sería una derrota para toda Europa y si es Grecia todavía más porque Grecia es Europa es la cuna de Europa es donde surgió la cultura que compartimos los europeos entonces esto sería una pérdida terrible la pregunta es ¿qué precio está dispuesta a pagar Europa por no sufrir esa pérdida? y yo creo que ni siquiera Europa ha calculado y no hablamos solamente en cifras sino en en patrimonio político en patrimonio cultural ¿cuál sería esa pérdida? bueno lo cierto es que todo el mundo se ha pronunciado ahora sobre esta crisis de Grecia el Papa Francisco fue uno de los que se pronunció esta semana dijo que la dignidad de la persona debe permanecer en el centro de cualquier debate político y técnico así como a la hora de tomar decisiones responsables y lo que estamos viendo en Grecia realmente es alarmante y es muy triste porque la gente está allí en la calle desde el lunes pasado están en un corralito los bancos están cerrados como dijimos anteriormente la gente solamente puede sacar 60 euros diarios de los cajeros automáticos y ayer por ejemplo abrieron solo para los jubilados y pensionados veamos el siguiente reportaje tendremos que habituarnos a estas imágenes si los griegos no desean ser rescatados por la unión europea Carlos la pregunta la hago para ti tendremos que acostumbrarnos a estas imágenes unas imágenes tristísimas de miseria si Grecia sale de la unión europea o crees que puede cambiar tiene un futuro quizás Grecia yo la verdad independientemente al resultado que tenga el referéndum el domingo yo no creo que Grecia salga de este bache en esta década salga de la eurozona o no lo haga yo creo que ya tocó fondo y no tiene en ese sentido una posibilidad de activar su economía y la verdad es que eso es tristísimo porque como hablamos antes esto le está pegando sobre todo a la gente que menos tiene vamos a ver más clase media empobrecida vamos a ver más miseria vamos a ver a más gente que no tiene nada que perder y por supuesto que esto nos recuerda a crisis latinoamericanas y en específico por ejemplo al Corralito ya vamos a hablar de eso el Corralito en Argentina sin embargo Roland tú eres tan negativo como Carlos ves un futuro realmente tan gris para Grecia siempre hay que ser optimista creo que peor no puede venir como ahora porque vimos esa pobreza hace muchos años y lo que falta ahora para Grecia es un plan una estrategia para mirar hacia adelante y creo que con la voluntad de Europa y la voluntad quizás de un gobierno nuevo de Grecia se puede hacer eso y se puede alcanzar una solución Rosalia ¿debe primar la estabilidad monetaria la estabilidad institucional por encima de 11 millones de personas allá en Grecia? En absoluto cuando hablamos de Grecia hablamos de personas y cuando hablamos de Unión Europea hablamos de personas Mateo Renzi el primer ministro italiano que ha estado esta semana en Berlín lo ha explicado muy elocuentemente él decía bueno es que es impensable que después de los recortes que hemos hecho en Italia yo vaya a quitar pensiones a los pensionistas a los jubilados italianos para poder pagarlas en Grecia esto es impensable porque los jubilados italianos los pensionistas de Italia también tienen una dignidad y también hay que preservar sus intereses y en eso estamos ¿cómo hacer compatibles unos intereses que son aparentemente incompatibles? debe estar por delante debe estar por delante la dignidad de las personas pero lo que se está poniendo en el camino de la dignidad de las personas no es la ayuda europea no son las políticas de rescate sino es un gobierno que ha roto bruscamente con los compromisos que había adquirido un estado Carlos tú hablaste del corralito ya van cuatro días de este corralito en Grecia los bancos están cerrados esto mismo pasó en Argentina y ya hay expertos que empiezan a buscar similitudes de ambos casos ¿las hay? sí bueno de entrada si se votan el domingo lo más probable es que el control de capital es el corralito continúe en Grecia y eso de aquí a que se resuelva la situación o vuelva una renegociación puede durar semanas puede durar meses puede durar casi un año ¿por qué se parecen tanto estas situaciones en Grecia y también en Argentina? también se trataba de una deuda que tenía Argentina en ese momento y que declaró el impago pero tenía esta facultad justamente de la que hemos hablado tanto aquí que fue devaluar porque en ese momento estaba el peso argentino tenía la paridad con el dólar y claro fue una medida desesperada y afectó tuvo un coste social absoluto que todavía sigue pagando Argentina pero al menos pudo salir de ese problema después de varios meses que además lo que me sorprende viendo estas escenas y viendo la situación en la que se encuentra Grecia es que hasta el momento la sociedad ha actuado de manera más o menos tranquila y civilizada en Argentina hubo inmediatamente con el corralito revueltas muertos bueno una cosa mucho más violenta que la que de momento se observa como el corralito sirven para algo sirven para ganar tiempo nomás cerraron ahora los bancos en Grecia para ganar algunos días o semanas para solucionar los problemas para que no todo el capital se bache para afuera pero hay que ver Argentina en el año 2001 creo que era tampoco quería pagar o pagó las deudas de vuelta como Grecia ahora era una quita de deuda y las consecuencias Argentina sufrió por muchos años tardó hasta hoy porque no tiene acceso al mercado financiero no pueden tomar crédito en el mercado financiero y eso pasa también con Grecia o pasaría con Grecia quien va a dar dinero al gobierno de Grecia y con quien pueden financiar el estado esa es la gran pregunta ¿Puede caer más hondo Grecia? Lamentablemente sí yo soy optimista yo creo que si bien es cierto que es verdad que esta década será muy difícil ver a Grecia resurgir pase lo que pase se dé el escenario que se dé pero también es cierto que bueno si uno toma los informes de los economistas si hay opciones si hay diseños de políticas que dicen que en tres años se podría estar viendo un repunte del PIB de que repunte el PIB a que los problemas sociales en Grecia se solucionen hay todavía un tramo de tiempo considerable y de muchísimo sufrimiento pero hay posibilidades pero sí claro que puede caer Grecia en situaciones peores y no solo Grecia Europa también es decir hay intereses también en separar a Grecia de Europa y en meter cizaña entre el gobierno de Atenas y Bruselas Rusia por ejemplo está jugando ahí un papel ambiguo también que cae en lo desleal China ha coqueteado con la idea aunque en las últimas horas parece que no que el gobierno chino ya se ha manifestado la pena porque Europa estaba avanzando los últimos años España está ganando fuerza en el sentido económico y también Italia Francia y ahora viene de vuelta el caso de Grecia que tira detrás un poco el asunto y es un poco de lástima ¿Qué tan fuerte está Europa en estos momentos? Está fuerte como vemos los otros países hay crecimiento por suerte y se ven mejores perspectivas pero en el panorama en el ambiente político el caso Grecia presiona mucho también la imagen de Europa Bueno ya escuchamos los efectos que podría tener por ejemplo en otros países como España y también en Europa pero en el sistema financiero ¿Cómo afectaría la caída de Grecia? No sería tan grave no sería tan grave porque el sistema financiero europeo lleva años preparándose para una situación así es decir hace 5 años no estábamos preparados pero ahora los bancos sí están preparados naturalmente se dejaría sentir habría consecuencias en las primas de riesgo que se yo y en la solencia de ciertos bancos pero pero no por esta parte de los bancos la banca siempre gana se dice cuando se juega al monopolio Bueno con esto nosotros terminamos lamentablemente se nos ha agotado el tiempo quisiéramos seguir conversando sobre este tema pero el tiempo es así implacable con esto nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado sigan acá en DWHBL Música Música Música